Ayer quedó toda la sociedad argentina conmovida porque vimos como dos pibes asesinaban a sangre fría. A un laburante, a un colectivero, por un incidente menor, una discusión, alguien saca un arma y le pega dos tiros, aparentemente en la cabeza. Un hecho terrible, lamentable, repudiable, por supuesto. Bueno, quizás esto tenga que ver con que a nuestra intendenta Verónica Magario le sacaron mil gendarmes y mil policías que trabajaban en el distrito. Y la dotación de seguridad hoy en la zona es muchísimo menor. Esto desató la ira de algunos comunicadores y tuvimos que escuchar largamente discursos fascistas como el del pelotudo de Bavi Echecopar, que ya empezó a hablar contra los negros, a pedir mano dura, represión, cárceles, trabajo forzado, pico y pala, pico y pala. Pelotudo, no sé si pelotudo o hijo de puta, porque los pelotudos y los hijos de puta caminan por una cornisa muy finita. Le salió de afuera toda la lacra de adentro. Lamentablemente, lo que dice Echecopar reproduce lo que piensa buena parte de la sociedad argentina, que esto se arregla matando a los guachos, matando pibes. Pibes que a veces hacen cosas terribles como esta. Vos querés una sociedad segura, yo también quiero una sociedad segura. Ahora, ¿sabés cuáles son las sociedades más seguras? Del mundo, ¿eh? Las del norte de Europa. ¿Sabés por qué son seguras? Porque no tienen pobres. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, no tienen pobres. Todo el mundo tiene acceso al trabajo y acceso a la educación. Ese pelotudo de Echecopar que pide represión, pide gatillo fácil, pide muerte, pide cárceles, debería saber que después salen de las cárceles. Y a esos que vos dejaste sin trabajo, sin familia, sin escuela, los empujaste a los márgenes de la historia, esos vuelven, ¿eh? Y vuelven, ¿sabés para qué? Para matarte, para matarnos. Es un irresponsable, un estúpido. Me hago cargo enteramente de lo que digo. Estoy muy caliente con él. Porque siempre que suceden estas cosas, aprovecha para avivar las hogueras del odio. El odio social no nos lleva a ningún lado. Simplemente nos lleva a más odio, a más muerte, a más latrocinio. En la medida que Macri siga empujando a millones de argentinos a la miseria, al desempleo, en la medida que siga desindustrializando la Argentina, va a haber más crímenes como este. Por eso me parece que hay que ser muy conscientes de cómo se rehusuelven las cosas y no entrar en las arengas fascistas de personajes como Echecopar que tienen mierda en la cabeza. Son incapaces de mirar la vida con el corazón, con la cabeza, entendiendo qué es lo que pasa alrededor. Me partió el alma ver al pibe muerto con su cabeza colgando por la ventanilla. Era un laburante un día domingo. Jamás tuvo que haber pasado eso. Ahora que eso no nos haga caer no nos haga caer en actitudes que sólo traen más muerte, que sólo traen más abismo. Yo ayer te mandé una canción Echecopar a ver si tenés las pelotas suficientes como para pasarla en tu programa. ¿Qué mierda vas a pasar si lo único que haces es escucharte a vos mismo? En ese monólogo de la muerte que haces todos los días, basura. Vayan a decírselo, ¿eh? A ver, operadora, si arrancamos con este tema y sos capaz de ponerlo en tu programa, este tema de Tabaré Cardoso que seguramente te haría pensar, aunque dudo que vos tengas la capacidad de pensar con autonomía más allá de la propiedad privada. Dale. AM740, AM740, Alta Radio.